Yo pertenezco a APADEA, soy licencia entera preocupacional, pertenezco al equipo de APADEA. Yo vengo representando a APADEA sobre el tema de los sonidos. Mimeramente yo explico que ellos no tienen tolerancia a los altos sonidos, tienen mucha sensibilidad y eso es lo que los altera a los niños que tienen autismo. Y lo que pasa es que acá no hay una concientización del tema de los sonidos. Tenemos sonidos muy fuertes en Navidad, sonidos de las motos, sonidos de autos y eso altera mucho a los niños. Y eso no les permite tener una buena calidad de vida porque están, ustedes piensen, cuando uno escucha al vecino con música alta, ustedes los perturben y no los dejan dormir. Piensen en ellos que tampoco los alteran y no pueden hacer una vida productiva porque eso me lastima, los oídos les duele porque el sonido no lo tolera. Tiene que a partir de estas modalidades ya va a descender un poco, ¿no? En cuanto también a los pedidos que hacía APADEA. Sí, en realidad sí, porque esto le va a dar una calidad de vida a ellos en cuanto al sonido ambiental, porque es un sonido ambiental el que los perturba en realidad. El sonido también explico. Si uno va a una escuela, el horario de lo que es recreo, y salen los niños de las aulas, lo primero que hacen los niños es salir, gritan y corriendo. Imagínense, si a uno cuando va y no está acostumbrado, le molesta auditivamente, imagínense en ellos, a ellos se les duplica el tema de la audición en cuanto a escuchar ese sonido. Directamente no quiere estar, se quiere ir, porque es muy perturbador para ellos. ¿Su nombre es? Ivana Maldonado, licenciado Ivana Maldonado. ¿Y el cargo que usted está con? ¿Representa? APADEA. APADEA.